Según la historia de la fiesta de San Patricio, una de las teorías del origen de la cerveza verde es que los irlandeses acostumbraban a colocar un trébol en una cerveza mientras se la tomaban para la buena suerte. Pero en realidad, el Dr. Thomas Curtin, quien asistió a una festividad de estas en 1914, presentó su cerveza con unas gotas de colorante azul, que sorprendentemente tomó un color verde. Alrededor del mundo celebran esta festividad con mucha cerveza. En El Salvador, muchos emprendedores también se preparan para este día. Es el primer año que sacamos esta cerveza verde, lo que nos animó realmente es que nos gusta estar experimentando, nosotros estamos experimentando, sacando cerveza de temporada todos los meses. Esta cerveza en específica es relativamente rápida, tendrá unos tres semanas desde que era un grano como esto hasta que termina en una copa con la que tienen en frente. El color verde es esencial en esta festividad. Lo verde no era atribuido originalmente, sino que fue a raíz de una canción irlandesa, que ahorita se me ha olvidado el nombre, pero ahí fue que atribuía mucho al color verde durante esta festividad. Y así poco a poco, todo fue siendo como el color verde, como el tema principal de la festividad. Aunque muchos lugares alrededor del mundo prefieren solo utilizar colorantes en la cerveza, en nuestro país Alejandro le dio rienda suelta a la creatividad y convirtió la semilla de malta y otras más en la cerveza verde. Esta cerveza, bueno, es una cerveza experimental, no está basada bajo ningún tipo, sin embargo sí tiene ciertas raíces, tiene raíces de una cerveza que le dicen New England IPA, que es bajo amargor, pero tiene bastantes sabores a frutas tropicales, aromáticas. Esta cerveza también tiene ciertas frutas y también se percibe el macha, que es el té verde. Una buena jarra de cerveza no puede faltar en la festividad de San Patricio, y específicamente la cerveza verde. Sara Reyes, Código 21